Amanecí en la plaza, después de un par de botellas Y con los pibes estamos de la cabeza Te juro que estaba cerca de las estrellas Y que piola que estaba el vino Amanecí en la plaza Y estaba tirado en la arena Y de repente se escuchó una sirena Y salimos corriendo todos para el callejón Y ahora con los pibes en la plaza Que no fumamos unas chalas Nunca lo pensamos Y ahora flachamos Ay que loco que estoy Y ahora con los pibes en la plaza Que no fumamos unas chalas Nunca lo pensamos Y ahora flachamos Ay que loco que estoy Para los pibes Para las pibas Ahora suena Lacoste Amanecí en la plaza Después de un par de botellas Y con los pibes estamos de la cabeza Te juro que estaba cerca de las estrellas Y que piola que estaba el vino Amanecí en la plaza Y estaba tirado en la arena Y de repente se escuchó una sirena Y salimos corriendo todos para el callejón Y ahora con los pibes en la plaza Que no fumamos unas chalas Nunca lo pensamos Y ahora flachamos Y ahora flachamos Ay que loco que estoy Y ahora con los pibes en la plaza Que no fumamos unas chalas Nunca lo pensamos Y ahora flachamos Ay que loco que estoy Para los pibes Para las pibas Y ahora suena Lacoste 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 Lacoste